¡No se muevan! ¡Esto es el arma! ¡El arma! ¡El arma al suelo! ¡Es que al lado! ¡No se muevan! ¡Suelta el arma! ¡Corta! ¡Aurelio Casillas! Contéstame una pregunta. ¿Quién de tus hombres mató a mi compañero Vargas? ¿O qué? ¿Fuiste tú quien lo mató? ¿Qué huevitos tienes para presentarte aquí a farolear, Marquito? Y si tienes pruebas de lo que sale de tu hocico, ¿por qué no me llevas a la comandancia? La única prueba que tengo es el cadáver de mi amigo en la morgue. Otro más en tu larga lista. Que si tienes un poquito de conciencia. Supongo que ya te debe afectar, ¿que no? La verdad me agüita mucho que pienses tan gacho de mí. Pero afortunadamente la ley piensa otra cosa. Y no le debo nada a la sociedad. De eso precisamente también venía a hablar contigo. ¿A quién tienes comprado dentro del gobierno? ¿Ah? ¿A quién? ¿Cuánto te costó esta vez salir en libertad? ¿Cuánto? Porque de qué otra manera podríamos entender que estés aquí en completa libertad cuando todos los que estamos aquí presentes sabemos que eres un criminal. No, Marquito. Lo tuyo es algo personal. Porque piensas que yo tuve algo que ver con la muerte de tu papi y pues por eso me quieres, Juan. Te juro que no voy a descansar hasta haberte humillado, Casillas. ¿Y tú crees que eso va a ser muy fácil? No. Si el trabajo no es fácil. Por eso se llama trabajo. Cosa que tú no conoces. ¿Tú crees que no te tengo vigilado? ¿Tú crees que no sé que están planeando algo bien grande aquí con tus compadritos colombianos? ¿Tú crees que nosotros pensamos que están de vacaciones estos? Tuco, ya habla con él. Perdón. Soy el abogado, Alivio Jomea. Le repito lo que le dijo a Aurelio. Si tiene alguna acusación en contra de mi representado, lléveselo a la procuraduría. De otra manera, le agradecería, nos dejé terminar de rendirle los últimos honores a un apreciado amigo de la familia recién fallecida. ¿Un apreciado amigo? ¿Un apreciado amigo? Pues según mis investigaciones, este apreciado amigo pudo haber sido asesinado por Aurelio Casillas. A mí que me esculquen. Ya, vatora, ya. La paciencia tiene un límite. Por favor, retírese, ¿sí? ¿Verdad, Casillas? ¿Tienes límites? Yo no. Mi paciencia no tiene límites. Tardo o temprano te voy a agarrar. Y también a ustedes si siguen en mi país. Y por supuesto, viene usted, abogado. ¡Vámonos! ¿Y ese p... ¿Quién se cree, no? ¿Y ese p... Gracias por ver el video.